Hola, ¿qué tal estudiosos y estudiosas? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar corrigiendo ejercicios del tema 4 de matemáticas que, como sabéis, estamos dedicando a la proporcionalidad. Y hoy vamos a hablar de la tercera proporcional y de las magnitudes que son inversa o directamente proporcionales. Así que venga, va, vamos a ello. Y para explicar estos dos conceptos voy a corregir el ejercicio 8 del tema 4 de matemáticas que podéis encontrar en mi página web lapizarra de pablo.com Como siempre ya sabéis que os dejo en la descripción el enlace para que vayáis a estos enunciados. Fijaos, nos habla de la tercera proporcional. Ya estuvimos viendo en los vídeos anteriores de la cuarta proporcional y de la media proporcional. Os recomiendo que lo veáis por si no lo habéis visto todavía. En este caso lo que pasa es que tenemos un tercer número en discordia que todavía no conocemos. Fijaos, conocemos el 2, conocemos el 8 y nos falta un tercero. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales, ¿vale? Por eso se llama la tercera proporcional. En este caso, para que se cumpla la igualdad, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo, ¿vale? No os compliquéis. Yo sé que ya mucha gente está viendo que para pasar de 8 a 2 ha tenido que dividir entre 4. Por lo tanto aquí vamos a tener que hacer lo mismo, ¿vale? Pero bueno, vamos a despejar como si fuera una ecuación normal y corriente, ¿vale? Acordaos, la x la subo aquí arriba, el 2 por 2 aquí, ¿vale? 2 por 2 aquí arriba y el 8 lo bajo. Muy bien, esto me va a quedar 4 octavos o lo que es lo mismo, 1 medio, ¿vale? Bueno, pues la tercera proporcional, para que esto guarde proporción, es 1 medio, ¿vale? Venga, vamos a ver el siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente apartado nos dice que comprobemos o que indiquemos si estas magnitudes son directamente proporcionales. Yo también le voy a añadir, ver si es inversamente o no tiene nada que ver la una con la otra, ¿vale? Esto es un paso previo a lo que son ya las reglas de 3, directa, inversa, las compuestas, ¿vale? Ya veremos cómo se resuelve, porque por ahí hay mucha polémica de cómo se resuelve. Yo lo voy a resolver lo más fácil posible, ¿vale? Como os digo siempre. Y ya cada uno, bueno, que elija la opción que quiera. Vamos a ver. Dice que la velocidad que lleva un vehículo y el espacio que recorre. Vamos a ver cómo es esto. Si la velocidad aumenta en ese espacio de tiempo, cuanto más rápido va, más, ¿vale? Si aumenta la velocidad, vamos a poner las flechitas, que me gustan a mí las flechitas. Cuanta más velocidad, más distancia va a recorrer, ¿no? Si en vez de ir a 80 kilómetros por hora, es decir, en una hora recorre 80 kilómetros. Si en vez de ir a 80 kilómetros por hora, va en una autovía a 120 kilómetros por hora, en una hora, en vez de recorrer 80 kilómetros, ha recorrido 120 kilómetros. Y al revés, cuanto más despacito va, menos distancia va a recorrer. Por lo tanto, acordaos, si las dos flechas suben y las dos flechas bajan, son magnitudes directamente proporcionales, ¿vale? Yo sé que hay gente que no le gusta esto, pero es que es lo más fácil y lo más sencillo. Euros y cantidad, digo que no le gusta gente, profesores que no le gusta que lo expliquemos así, pero es que es lo más fácil y, bueno, no sé, tampoco es tanto, tan grave. Euros y la cantidad, es decir, cuanto más cuesta un lápiz, más me voy a poder llevar o no. Es decir, yo tengo un billete de 10 y si estos lápices son muy, muy, muy caros, pues sí, yo tengo cuanto más cuesta, menos me puedo llevar, ¿no? Cuantos más euros, menos cantidad, porque solo tengo un billete y el billete no da para más. Y al revés, ¿vale? Si es algo muy barato, con ese billete puedo comprar muchas cosas. Entonces, cuando una sube y la otra baja, es inversamente proporcional. Son magnitudes proporcionales, ¿vale? Tienen relación entre ellas, una razón, que vimos en los primeros vídeos, pero es inversamente proporcional. Siguiente, el espacio recorrido y el tiempo. Vamos a ver, cuanto más espacio hay que recorrer, más tiempo tengo que emplear, ¿no? No es lo mismo ir de aquí a, no sé, del colegio a la puerta de tu casa, que desde Madrid a Barcelona. Cuanta más distancia tienes que recorrer, más tiempo vas a emplear, ¿vale? Son, que sube la distancia, también tardas más. Que haces un paseíto o nada más, pues, nada, tardas poquito, ¿vale? Entonces, si las dos suben y las dos bajan, directamente proporcional. Litros y kilogramos. El peso, lógicamente, cuantos más litros tengo, ya vimos vídeos por ahí de densidad, tenéis un montón también en el área de ciencias. Cuantos más litros tengo, lógicamente, ese depósito va a pesar mucho más, ¿vale? Y es que es así. Aparte de que son proporcionales por la densidad, como os digo. Cuanto más litros, más kilogramos. Y al revés, si tengo un poquito de agua, pues va a pesar menos. La edad y la estatura. Es decir, que una persona que tiene 10 años, mide a lo mejor, no sé, 1,60. Y luego cuando cumpla 12, va a medir 1,80 y así. Entonces, cuando tenga 90, va a medir casi como la torricel. Esto no, ¿vale? Esto no es proporcional. No tiene nada que ver la edad con la estatura, ¿vale? No son magnitudes que son proporcionales. No guardan ninguna razón. Así que, continuad haciendo más ejercicios en la página web lapizarradepablo.com. Suscribíos a mi canal para estar al tanto de cuando subo los siguientes vídeos. Y como siempre os digo, chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian. ¡Venga, ánimo!